muy buena gente bienvenidos de nueva compact hoy te traigo información sobre un producto que merece la pena echar un vistazo si estás buscando claramente mini proyectores portátiles para móviles que llevarte a cualquier lugar algo corto el vídeo ya que no todos queremos ver un vídeo muy largo no obstante al final de éste te dejaré el enlace a los 5 mejores mini proyectores portátiles para móviles que encontrado este año actualmente y del que vamos a hablar el mini proyector portátil de la marca toptro está a unos 94 euros así que ya sabéis si queréis elegir buenos productos este es el camino venga es el momento de que hablemos del mini proyector portátil de la marca toptro de 7000 lúmenes la lente de vidrio de este equipo evita que la imagen se disperse así la calidad de proyección es bastante buena sus 7000 lúmenes hacen que el brillo se ajuste a entornos oscuros detalle que se acentúa muy bien al aire libre durante la noche este es uno de los mini proyectores que yo elegiría para móviles debido a que incorpora un chip wifi 5g que es compatible con android ios y macbook al emplear esta tecnología los conectores hdmi y mhl no serán necesarios detalle que aumenta su valor debido a que reduce ese coste dispone de un zoom que va del 75 a 100% para regular adecuadamente cuando se cuelga del techo su proyección va desde los 45 pulgadas hasta las 200 así puedes disfrutarlo hasta los 4 metros de distancia pero eso no es todo también incorpora altavoces duales de buena frecuencia así disfrutarás tanto de una imagen hd como de sonido profesional si deseas un volumen más alto es posible enlazar altavoces externos gracias a su conexión bluetooth 5.1 y este es un puntazo los infrarrojos son complemento importante los mejores mini proyectores para móviles tienen que incluir estos mecanismos para manipular sus funciones a distancia además su corrección vertical es de más o menos 15 grados la relación de contraste es de 100001 y su resolución máxima 1920 x 1080p ahora mismo se encuentra a unos 95 euros y las ventajas que le veo es la conexión wifi bluetooth el tamaño compacto y sólo un kilo de peso 32 gb de memoria 100.000 horas de vida útil control remoto zoom ajustable el montaje en la mesa que es bastante bueno y la conexión móvil android e ios lo malo que su trípode sí que me ha parecido muy frágil y bueno gente esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido de un mínimo de utilidad si es así no olvidéis decirlo con los comentarios activar la campanita suscribiros y todas esas cositas vale un saludo gente